Estamos en la Ponderosa No pase por delante No te va a morir el caballo Cota el video Cota el video Estoy Creo que es Cieneguilla Estamos buscando unos caballos para montar Encontramos los de la Ponderosa El rayadito de De Joe Carro Y yo venía a pescar ¿Ves para donde me trajeron a pescar? ¿Que ir a pescar aquí? Roncha porque No había agua con pescado aquí Ay no No Hay tanta piedra que la gente Está entre las piedras y parecen papelitos No se ven Ya van Los tres jinetes El Joe se quedó aquí No quiso salir con Con los padres La Ponderosa Fueron tres Ya son cuatro Fueron tres Quedó El más chico aquí Ay yo no voy a caminar por el payano Se soltaron Se soltaron los caballos Aquí vamos No se fueron detrás de la manada Se quedaron ahí El otro va por allá Por la calle Yo no sé El señor se fue con nosotros La gente de caballo Los caballos frialengos Hemos recorrido Y no viene la gente con el caballo No viene la gente con los caballos Con nosotros Porque si se quieren ir Ya que se quieren ir Ya se fue uno No sé Como una primera vez que viene Para acá no saben Si se acostumbran a andar sueltos O qué Pero ahí anda uno suelto Ahí viene Venga otra vez Ahí anda Para ese es el turno de los caballos A ver si puede para allá Que no conozco esto No sé Uno se puede andar tranquila Con el teléfono Una mano acá Una montaña Yo le ofrecí pesca Pero ya vieron el río Donde me trajeron de pesca Así que Les debo la pesca A no ser que me lleven Dentro de un rato Ya el otro caballito En camino Aquí me dicen que el río Que está Está seco Pero dicen Que el agua está seca El río está mojado Y el agua está seca Y ya lo contrario Ves La gente bañando Se ve Esos charquitos de agua Allá vienen Los caballos Y el otro Y el otro se fue Ya sabes Ya pasaste Te estoy firmando para allá Allá viene la gente En caballo ¡Se escaparon! ¡Suscríbete! Acá está Ya Porque ya nos vamos Ya montaron las chicas Bueno Paramos a ver Cuando lleguemos al sitio De pesca Se los pasaré Bueno Ya nos despedimos De los caballos De los ponderosos Un misterio favorito Esta es nosotros Una por un lado Y la otra por el otro lado Mira por acá Mira por acá Mientras toca A ver Kelly